No hay nadie, Aguirre que domina con el pecho, se la deja el arquero Marchiori La gente manda Gimnasia para adelante, 0 a 0 en Mendoza Roberto Lo tuvo Gimnasia en esa contra que había quedado mal parado Matos, Matos la va, metió bien para Valducir, el remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia, Valducir, el mejor del partido!